Renault www.juantoledo.es patrocina este espacio Bueno pues estamos de vuelta y como les apuntaba hace unos minutos en la tertulia queremos empezar la semana haciendo un chequeo a la sanidad que vendría siendo como si tú pones Google en Google, en el buscador de Google que al final estás hablando de lo mismo, así que la sanidad también precisa de ser chequeada básicamente de echar un vistazo de cómo está porque siempre digo lo mismo cuando hablamos de sanidad que una cosa son las estadísticas, las cifras, que son números, que son datos muy fríos muchas veces y otra la sensación que tenemos la ciudadanía que nunca será que tenemos la mejor sanidad del mundo que está todo muy bien, siempre todos tenemos algo que decir de muy bueno pero también de algunas cosas que están tanto desajustadas quien sabe de todas estas cosas es el director insular Erasmo García Erasmo, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días y muy bienvenido Muchas gracias Porque esto sigue siendo así, ustedes tendrán unas estadísticas que indicarán una cosa pero la población sentimos otra bien distinta Sí, efectivamente, como bien dices, además creo que es importante que la población también sepa todo el esfuerzo que se hace para poder dar una sanidad digna tal y como se merece la población de Lanzarote Entonces, pues yo creo que, claro, como bien dices, son cifras que también son importantes porque, como decía inicialmente, creo que debemos de saber qué es lo que están haciendo sobre todo nuestros profesionales y qué es lo que estamos haciendo también desde la parte más política, desde Coalición Canaria en este caso que creo que estamos haciendo un esfuerzo importante que si quieren jugar a lo largo de la entrevista podemos ir hablando de varias cosas ¿En qué se ha notado ese esfuerzo? ¿Cuál es, digamos, el factor que más se ha beneficiado de esas políticas? Bueno, yo creo que estamos de enhorabuena sobre todo en la sanidad canaria en general Hace unos días salía que dentro de los hospitales universitarios que hay en el Sistema Nacional de Salud pues tres de los hospitales canarios están entre los 50 primeros y además es una calificación que hace unos técnicos de cómo va la evolución de todos los hospitales en todo el ámbito español y, por supuesto, en el canario también Por eso decía que de los cuatro hospitales universitarios que tenemos de los cuatro hospitales universitarios, tres están en los 50 mejores y son los que más han avanzado con respecto a eso Yo siempre, haciendo, digamos, un pequeño de historia de cómo estaba la situación cuando llegamos, yo tomé posesión creo el 2 de febrero del 17, en esta última etapa y el día 4, concretamente, salía a la calle la población de Lanzarote pidiendo la unidad de radioterapia en la isla Bueno, nosotros tuvimos conocimiento de ese tema y lo primero que me encuentro encima de la mesa es un informe del antiguo consejero de Sanidad del Partido Socialista donde decía que no era viable poner la resonancia, digo, perdón, la radioterapia ni en Lanzarote ni en Fuerteventura Sí, me acuerdo que mantuvimos una entrevista aquellos días diciendo, pero ¿por qué vamos a negar un servicio que podemos tener? Entonces, como bien dices, efectivamente habíamos tenido una entrevista como usted también, creo, donde hablábamos de eso y nosotros decíamos que íbamos a estudiar y que ver la posibilidad de poderlo hacer Unos meses después tuvimos una reunión con la gente de AFOL y vino el consejero a tener esa reunión donde estuvimos mirando cómo poderlo hacer y vimos que sí existía la posibilidad de poderlo hacer y no solo la posibilidad, sino que nos poníamos manos a la obra para poderlo hacer Habíamos dicho que en verano de este año 18 iba a estar el proyecto totalmente terminado y se terminó en julio, creo recordar pero teníamos un problema de ver la idoneidad urbanística de la obra porque estamos hablando de una obra de una envergadura importante y teníamos que solicitarle al Ayuntamiento de Recife con el proyecto que teníamos si realmente cumplía, estaba dentro del plan general y efectivamente a finales de septiembre de este año nos dijeron que sí, que cumplía y toda la población tuvo oportunidad de poder presentar y poder ver el proyecto que presentamos en el hospital a principios de octubre donde ya el proyecto está totalmente realizado Que es la foto que estamos viendo, me parece Pues sí, efectivamente, ahí es donde está Inicialmente teníamos previsto que iba a ir todo en una zona pero después los técnicos nos dijeron que porque aparte de la ampliación de la radioterapia necesitamos ampliar en el hospital en todo lo que se pudiese donde iba una zona de almacenamiento una zona de pabellón de gobierno zona para poder hacer temas asistenciales y también como no nos han cedido el suelo para el famoso centro de salud de Argana Los técnicos nos han dicho que inicialmente de manera provisional cabría perfectamente en ese proyecto y que ya cuando el ayuntamiento tenga bien y de aquí vuelvo a decirle a la alcaldesa de Arrecife y al Partido Socialista que a ver si tienen a bien de una vez de que no cedan el suelo para poder realizar el centro de salud definitivo pues también va en esa zona Entonces nos decían que era mejor hacerlo en dos fases digamos que donde va la radioterapia lo vamos a hacer donde está ahora mismo el salón de actos y la ampliación se sigue allá Con eso pues se tuvo que retrasar el proyecto unos 15 días pero ahora le digo que vamos a ganar un año en obra porque a pesar de ser un solo proyecto son dos fases una fase donde va toda la ampliación y la oncología radioterapia va en donde está lo que le decía donde va a estar ubicado ahora en el salón de actos con lo cual van a dos velocidades diferentes y lo que me dicen los técnicos es que tal y como está ahora mismo estipulado a final de este año ya sale a licitación a principios del 19 ya se adjudica y en verano del 19 ya empezamos a ver el movimiento de tierra y la oncología radioterapia tardará pues un año aproximadamente es posible 11 meses, 12 meses y el otro tardará un poco más con lo cual pues tarda casi el doble dos años toda la obra pero la oncología sí tardaría un año con lo cual nos ganamos un año en poderlo hacer es decir que si no me he equivocado en enero del 21 pero a principios del 21 verano del 20 aproximadamente realmente está la obra terminada está la obra terminada pero habrá que dotarla con el equipamiento y demás yo espero que a finales del último trimestre del año 20 pues ya podamos tener poder ya que se pueda dar radioterapia en Lanzarote en el trimestre del 21 esperemos que sea en el último trimestre del 20 pero vamos a poner con profesionales que se desplazarían aquí en lugar de los enfermos desplazarse allí los médicos que están sanos vendrían para acá y es bastante más lógico efectivamente sería como una unidad satélite dependiendo del hospital doctor Negrín que ya usted sabe que está considerado a nivel de radioterapia oncológica de los mejores de España entonces también tenemos ese paraguas que como bien decía se desplazan los técnicos y se haría la radioterapia aquí y luego eso ya digamos completaría las demandas más importantes de estos últimos años que contemplaban que es la resonancia la de la hemodinámica etcétera sí efectivamente porque otra de las cuestiones importantes que ya no sólo decía que teníamos el compromiso adquirido con la población de Lanzarote de hacer la radioterapia sino que también habíamos dicho de que la hemodinámica era una de las cuestiones muy importantes en esta isla y también quiero dejar claro que habíamos dicho que la hemodinámica se iba a instalar en este último trimestre de 2019 entonces los técnicos lo que nos han aconsejado porque ya ha salido el consejero diciendo que va a ser en el primer semestre del año 19 pero por una cuestión importante porque inicialmente sólo iba a ser pues digamos que poner los dispositivos perdón implantes de los dispositivos lo que llamamos el cateterismo entonces nos dijeron que en vez de hacerlo tan corto que pudiéramos ampliar la unidad de hemodinámica donde podemos dar pues radiología vascular intervencionista incluya atención urgente al código ICTUS y al código infarto con lo cual tendremos una unidad mucho más amplia y por esperar dos o tres meses creo que es muy importante para la población de que tenemos una unidad en condiciones en la isla de Lanzarote otra de las cuestiones que además que ya es una realidad ahora mismo creo que estamos sin ser los hospitales universitarios como bien decía creo que Lanzarote está en primer orden de los hospitales no universitarios de Canarias donde afortunadamente ya está funcionando la resonancia nuclear que ya pues ya no tenemos que concertarla por fuera ya la resonancia está en en nuestro hospital que ya tenemos porque además eso fue una donación que se recuerda que hizo la fundación Amancio Ortega pues tenemos que decir lo que fue así y otra de las cuestiones que habíamos dicho era instalar un TAC en el hospital y no solo vamos a instalar un TAC sino que vamos a poner dos TAC el antiguo que teníamos nosotros lo hemos cambiado por uno nuevo y aparte el que nos ha cedido esta fundación otra cosa importante es el mamógrafo digital que ya está funcionando también en nuestro hospital y que es un equipo pues yo creo que según me dice la jefa de sección del hospital es el primer equipo de estas características que hay un hospital público que ya se ha expuesto aquí en Lanzarote creo que donde está funcionando uno es en algún hospital prestigioso de Pamplona en un sector privado pero en hospitales públicos es este mamógrafo que tenemos actualmente aquí aparte de todo eso también otro de los proyectos como bien usted decía de intentar que se muevan los profesionales en vez de que los pacientes tengan que trasladarse hacia Gran Canaria hay un proyecto que está funcionando y está funcionando muy bien que se llama moverlos en vez de de mover o sea movernos en vez de moverlos y así podemos tener la traumatología infantil que se desplaza cada 15 días un traumatología infantil del materno a Lanzarote tenemos un neurocirujano que también se desplaza cirugía vascular cirugía torácica en fin creo que esto es uno de los proyectos importantes lo que creo que no hemos visto las imágenes bueno el boceto el proyecto de la ampliación del hospital me parece que podemos verlo lo estamos viendo ya en qué consistiría esa ampliación que antes has apuntado si esa ampliación digamos que en la parte de abajo eso va a ser lleva tres plantas en la parte de abajo eso va a ir donde todo lo que es almacenamiento de suministros y todo este tipo de cosas una nave enorme luego en la primera planta es donde va a ser para cuestiones asistenciales que provisionalmente es donde va a ir el centro de salud de Argana y en la parte de arriba el pabellón de gobierno que es toda el área administrativa y toda la dirección la gerencia y demás pasaría a esa parte de arriba y luego se comunica por arriba con el hospital actual y entonces donde está ahora mismo toda esa área administrativa la vamos a utilizar para una cuestión asistencial estamos hablando de un proyecto de entre la radioterapia y la ampliación de 17 millones de euros creo que nunca habíamos se había invertido tanto en esta isla como se ha hecho en estos dos años y seguimos trabajando en hacer varias cuestiones más porque nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que potenciar nuestra atención primaria creo que todo lo que se pueda atajar en la atención primaria pues no tendría que ir a la atención especializada y entonces pues empezamos pues a mejorar ya usted sabe que en su momento pusimos también la ambulancia medicalizada que está en Playa Blanca allí el centro de salud lleva una ampliación que ya está el proyecto terminado que se licitará en breve también luego en el pueblo de Llaiza nos habíamos comprometido con la gente de Llaiza de que íbamos a ampliar el consultorio local porque consideramos que pues no reúne las condiciones adecuadas para dar el servicio a toda la población ya está el proyecto terminado y está en licitación después en Tías también sabe que no hace mucho ya salió a licitación la ampliación del centro de salud de Tías donde va a haber una cuestión novedosa que es una unidad de salud mental infantil juvenil en Tías va a ser la primera de Canarias que va a estar allí ampliar las urgencias y también nos habían dicho desde Tías de poner como una pérgola para con el mal tiempo de la gente que espera que pueda estar allí pues seguimos hacia Playa Onda que hemos ampliado y también tenemos se está realizando un proyecto para terminarlo sabe que pues el centro del consultorio de Tinajo está terminado y el equipamiento está a punto de llegar que posiblemente se puede inaugurar a final de este año si no principio del 19 el de Costa Teguise pues en una realidad iba a un ritmo bastante aceptable en La Graciosa hemos hecho algunas reparaciones que teníamos o sea en líneas generales como lo estaba diciendo toda la atención primaria donde tenemos que potenciarla y sin lugar a dudas muchas cuestiones dentro del propio hospital pero en cuanto a los ajustes de medios humanos por ejemplo me comentaban el otro día y aprovecho para preguntárselo porque en fin no lo sé pero me lo comentaron en Taiche el consultorio o centro de salud de Taiche no sé qué calidad tendría es un consultorio local consultorio de Taiche puede ser que el médico se jubilara y no han puesto otro sino que ahora toda la gente para la villa no tengo conocimiento de eso de todas maneras en principio se está reponiendo al 100% del personal lo que pasa que si es verdad tenemos que decir que tenemos dificultades en conseguir sobre todo especialistas pero no solo Lanzarote en toda Canarias e incluso en España no hace las semanas pasadas el consejero tuvo una reunión precisamente con la ministra de Sanidad que ya había requerido una reunión y uno de los temas importantes fue abordar el cómo poder conseguir profesionales para poderlo traer entonces nosotros estamos en ese tema intentando llegar a acuerdos ya no solo con las universidades Canarias sino con otras universidades para intentar pues que nuestra gente que pueda estar estudiando medicina afuera o alguna de las personas que están estudiando y quieran venir a hacer el MIR aquí y eso pues significa que se puedan quedar y estamos intentándolo pero no es fácil eso incide en el talón de Aquiles de la sanidad canaria que son las listas de espera los plazos en general si de todas maneras también es que la lista de espera yo no me voy a cansar de decir que lista de espera han habido hay y habrán pero lo que si tenemos que hacer es que digamos la variable de la lista de espera quirúrgica que siempre es como nos tenemos que medir con los demás afortunadamente y eso gracias a pesar de no tener todos los profesionales que quisiéramos pero nuestros profesionales y de aquí tengo que agradecer el esfuerzo que están haciendo pues estamos estamos trabajando en los quirófanos mañana y tarde y sábados inclusive y le voy a dar un dato que seguramente siempre se mira el corte de junio y el corte de diciembre pero nosotros hacemos un seguimiento mensual de cómo va la lista de espera tanto en quirúrgica como en consulta es verdad que existe pero hemos mejorado considerablemente tal y como le decía que la actividad quirúrgica hemos hecho a fecha comparando el año 17 con este año unas 900 intervenciones quirúrgicas más y la lista de espera ha bajado al mes de octubre en 170 personas con lo cual yo creo que es un dato importante que para el mes de diciembre si seguimos con esta línea pues podremos bajar un poco más creo que eso es un tema súper importante y ya no solo es que hemos bajado la lista de espera quirúrgica y hemos hecho más intervenciones sino que hemos atajado a aquellas personas a aquellos pacientes que llevaban más de 6 meses esperando y lo hemos bajado en un 45 o 48% con lo cual ahora mismo hemos reducido la demora a unos 120 días aproximadamente de espera de media pero ya no solo es eso sino que también hemos hecho al mes de octubre unas 10.400 consultas más o sea alrededor de 159.000 consultas yo sé que esto de los datos a la población un poco como usted decía inicialmente pues parece que no pero me gustaría que quedara claro este tema tanto en pruebas diagnósticas hemos hecho pues muchísimas más en rehabilitación hemos hecho como unas 5.000 sesiones más las estancias medias se han mejorado creo que el equipo de la gerencia con Raúl Otín al frente está haciendo un trabajo encomiable yo desde aquí pues quiero felicitarle por el trabajo que está haciendo y todos esos datos que yo le estaba diciendo estamos hablando de atención especializada pero la gente se puede cuando por ejemplo en atención primaria hay un dato muy curioso en el sentido de que se hace y no estoy diciendo 100.000 consultas mensuales en atención primaria dentro de salud consultorio eso quiere decir que hacemos más de un millón 100.000 consultas al año eso parece que son datos que estamos vendiendo humo esos son datos reales y eso para que yo entiendo que la gente lo que quiere es que se la atienden más rápido pero también quiero que se... pero son 100.000 mensuales 100.000 mensuales casi que vamos al médico una vez al mes cada uno ya no solo es el médico o es la enfermera pero si en los centros de salud se atienden a 100.000 personas mensuales es que son datos escalofriantes como digo cuando te pones a ver este tipo de cosas pues dice pues la verdad es que bueno en esta isla creo que estamos dando una atención digna todos mejorables sin lugar a duda tenemos que seguir trabajando en mejorar sobre todo el que se pueda atender a la gente porque después usted sabe que cuando entra en el sistema la gente nos da un notable alto en el índice de satisfacción al alta pues todo el que ha sido paciente de nuestro hospital pues sabe que el servicio es exquisito tenemos unos profesionales magníficos lo que pasa que a veces cuesta porque con esos números que le estoy diciendo usted vea porque ya no solo atendemos a los más de 150.000 personas que vivimos aquí sino que nos visitan más de 3 millones y también tenemos que atender a esa gente porque el turismo que viene a la isla tiene porque tenemos seguridad tenemos una sanidad en condiciones y eso también es importante para los que nos visitan bueno pues terminamos justamente con lo que apuntábamos con las cifras que denotan que se hacen esfuerzos importantísimos pero que es verdad que la salud dicen que es lo primero y si yo tengo me duele algo ahora quiero que dentro de 5 minutos ya te he solucionado ya te he solucionado en fin es así pues muchas gracias muchas gracias a usted y por todos los datos aquí lo dejamos mañana regresamos con más cosas será martes hasta mañana buenas tardes m m m Gracias por ver el video.